¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la alternativa fracaso del independentismo en las dos sesiones de investidura en las que el candidato aragonés no reunió los votos necesarios. Hace más de un año Quim Torrad dio la legislatura, lo recordarán, por agotada por las crueles desigualtades entre Junts para Cataluña y Esquerra. Y hoy, tras unas elecciones en las que más de la mitad de los catalanes se quedó en casa, ya llevan un mes y medio tratando de volver a ponerse de acuerdo, pero sin prisa, como si no hubiera una pandemia devastadora por gestionar y una crisis económica que se prevé letal y según su realidad paralela, soportando además la brutal represión del Estado. La pregunta es, o bien saben que esa represión no existe y la pandemia y la crisis les da exactamente igual, o cómo puede ser que si se creen que hay represión no les importe que se esté notando que ponen por delante sus intereses partidistas y personales en momentos tan supuestamente difíciles. Vamos a analizarlo todo al detalle hoy con Iñaki Yacuría, David Pérez, Ignacia de Pano y Alex Cortés en tiempo de tertulia, pero antes ya saben que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tumbado la inversión lingüística en dos escuelas catalanas, gracias a la Asamblea por una escuela bilingüe, cuya presidenta Ana Lozada ya está aquí en el plato de TVCAT. Así que pónganse cómodos porque arranca la hora de la alternativa. Ana Lozada, presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. En primer lugar, enhorabuena porque gracias a tu asociación el Tribunal ha suspendido la inversión lingüística en dos escuelas catalanas. ¿Qué significado tiene esta sentencia que va a obligar a incluir el castellano como lengua vehicular en dos escuelas catalanas? ¿Es un punto de inflexión? Sí, yo creo que es un punto de inflexión. Siempre hablamos de sentencias históricas, pero yo creo que esta la es, igual que fue la de diciembre del mismo Tribunal. Y bueno, no significa que por fin un tribunal dice que estos dos proyectos lingüísticos son ilegales. Son ilegales porque no incluyen al castellano como lengua en la enseñanza y por tanto están vulnerando la Constitución. Ya sabéis que la Generalitat ha dicho en numerosas ocasiones que ellos solo obedecen a la ley catalana y que no acatan sentencias de tribunales a su juicio españoles. ¿Creéis que van a acatar esta sentencia? Decís que la semana que viene pediréis a la Consejería de Educación que den las instrucciones necesarias para que se lleve a cabo esta sentencia, pero ¿qué respuesta os esperáis obtener por parte de la Generalitat? Bueno, nosotros creemos que la Generalitat recurrirá a esto ante el Tribunal Supremo y que intentará dilatar, digamos, su ejecución. Pero lo que es evidente y lo que los ciudadanos deben saber es que estas sentencias no es que obliguen al señor Vargas Lló, es que obligan a los directores del centro. Entonces son los directores del centro que quien no cumpla a esas sentencias son los que tendrán que responder ante la Administración de Justicia. Y por otro lado, por ejemplo, todas las sentencias que hasta ahora ha hecho nuestra asociación sobre el tema del bilingüismo son aplicadas. Es decir, que hasta ahora las sentencias se han cumplido en el grupo clase donde ha habido una familia que ha reclamado el bilingüismo. Por tanto, consideramos que puede que se dilate su ejecución, aunque nosotros vamos a pedir una ejecución de manera inmediata, pero desde luego el callejón sin salida ya está y la Generalitat no va a tener otro remedio que aplicarlo. ¿Y creéis que los directores de esos centros no se la van a jugar, digamos, como sí lo hacen los políticos catalanes, los políticos independentistas, y sí que va a acatar la sentencia? Los directores de los centros son funcionarios y van a responder ellos ante la justicia. Por tanto, van a acatarla como la acatan en otros casos en los que hay un recurso de una familia. Y lo que pedís a Ana Rosada es que un 25% de las clases sean en castellano, ni siquiera la mitad, un 25%, es decir, que el castellano sea lengua vehicular, como también lo es el catalán, para que el castellano no sea tratada, digamos, como una lengua extranjera en las escuelas públicas catalanas. Bueno, no es exactamente así, esto es algo que me gustaría aclarar porque mucha gente lo repite y no es así. Nosotros cuando pedimos los recursos de bilingüismo pedimos bilingüismo, o sea, pedimos que las dos lenguas tengan la misma proporción en las escuelas. Es decir, 50-50. 50-50. Y si no es así, que justifiquen qué causa es la que podría, digamos, justificar que ese centro no tiene un 50-50. A lo mejor es porque es un centro donde hay una mayoría castellano-adlante y a lo mejor los niveles de las notas de lengua catalana son pésimos, entonces se podría justificar que hubiera un poco más de catalán que de castellano, ¿no? Pero en ningún caso nosotros pedimos el 25%. Lo que pasa es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció ya hace más de cinco años que para que una lengua sea considerada lengua vehicular tiene que tener como mínimo un 25% de horas en madridas troncales. Entonces cuando se ejecutan estas sentencias la Generalitat las aplica, pero las aplica con el mínimo. Entonces se ciñen solamente a ese mínimo para poder cumplir con la sentencia y no la amplían. A ese 25% hacía referencia también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en diciembre, la sentencia de diciembre del 2020, es verdad que como mínimo un 25%, pero entonces ¿cómo sería? Digamos que habrían algunas asignaturas que se deberían hacer en castellano y otras en catalán, debería estar estipulado por el centro, por el colegio. Claro, el proyecto lingüístico de un centro sirve para, digamos, adaptar cómo se enseñan las lenguas dependiendo del entorno sociolingüístico, por lo tanto hay que justificar por qué más horas de castellano, por qué más horas de catalán, por qué más horas de inglés. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que dice es que como mínimo, independientemente de la lengua, tiene que ser un 25%. Es decir, que si mañana un centro, me lo invento, en BIC decide que da todas las asignaturas en castellano menos un 25% en catalán, estaría cumpliendo la ley. Es decir, que es un 25% para cualquiera de las dos lenguas vehiculares, no solamente para el castellano. Y por tanto los centros deberían adaptar el proyecto lingüístico a su entorno sociolingüístico y justificar por qué más horas en una lengua o en otra, pero siempre con un mínimo de una asignatura troncal, matemáticas, sociales, naturales, más la de lengua castellana. Podemos decir, Ana Rosada, que esta sentencia, que se produce gracias a que vosotros denunciáis esta situación que hay en algunas escuelas catalanas, ¿es un punto de inflexión? ¿Es el principio del fin de la inmersión lingüística en Cataluña o son palabras exageradas? Nosotros decimos que es el fin de la inmersión. Y también quiero decir que la Asamblea Política Escuela Bilingüe es verdad que está detrás de estas sentencias, pero es el trabajo de muchos años, también de otras asociaciones, que hemos abierto una grieta en ese búnker que es la inmersión lingüística, que es el eje central por el que funciona la construcción de la identidad nacional en las escuelas. Por tanto, creemos que es el fin de la inmersión, porque no va a haber marcha atrás en estas sentencias, ni las de los proyectos lingüísticos, ni la que dictó en diciembre, y porque también tenemos ahora en marcha otros recursos de otros padres que están a punto de concederse las medidas cautelares o las sentencias definitivas, y esto va a suponer un goteo de periodos lingüísticos que van a ser declarados ilegales. Por tanto, creo que realmente es el fin de la inmersión. No va a ser algo inmediato, pero hemos llegado ya a un punto en el que la Generalitat no tiene otro remedio que reconocer que la escuela catalana no es una escuela que esté, digamos, respetando los derechos de todos los alumnos, sino que está vulnerando los derechos de todos, sean castellanolantes o catalanolantes, pero más en el caso de los castellanolantes que son discriminados. ¿Qué consecuencias crees que ha tenido en la sociedad catalana actual la inmersión lingüística? Bueno, la inmersión lingüística es el talón de Aquiles del nacionalismo, es la autopista por la que entra el adoctrinamiento, es la forma en la que nuestros hijos crecen pensando que un buen catalán solamente puede ser catalanalante, y que además crecen pensando que todas estas informaciones que les dan en la escuela a través de las asignaturas o a través de las clases de lengua, pues le convencen de que Cataluña es una nación independiente, que es una nación que ha estado históricamente, digamos, represaliada por el Estado español, creen que la única cultura catalana es la que se escribe en catalán y que creen que España es algo ajeno a Cataluña y que no hay lazos en ningún momento ni sociales, ni económicos, ni culturales, ni siquiera afectivos con el resto de España. Por tanto, la inmersión es la autopista para construir la identidad nacional diferenciada del resto de España. ¿Y crees que realmente el independentismo tiene como objetivo eliminar al castellano en Cataluña? ¿O crees que el independentismo puede incluso hacer un gesto y ceder y que un 25% de asignaturas como mínimo se hagan en castellano? Bueno, yo no pienso en que el independentismo vaya a ceder. El independentismo al final tendrá que obedecer a los tribunales. Y por tanto, el objetivo del independentismo es la independencia. Y para ellos, creo que el manifiesto, como yo lo dijo muy claro, la presidenta del Parlamento es una de sus promotoras y firmantes. Por tanto, para ellos, una Cataluña independiente es una Cataluña con una sola lengua. Una Cataluña donde el castellano es una lengua foránea, o sea, no es una lengua propia de los catalanes. Y por tanto, quieren eliminar la idea de que el castellano forma parte de Cataluña y que es una lengua de los catalanes. ¿Y está haciendo el gobierno central lo suficiente para garantizar el castellano en la escuela catalana? El gobierno central nunca ha hecho lo suficiente. Hemos llegado a esta situación por una sucesión de gobiernos que han pactado vender nuestros derechos para conseguir unos presupuestos, para conseguir que se invista a un presidente. También creo que esta sentencia del 23 de marzo es muy importante porque hace referencia a la LONLOE. Y dice que en ningún caso la LONLOE puede evitar o impedir que el castellano sea lengua en la enseñanza porque el castellano es lengua oficial en Cataluña, el castellano por ello es lengua en la enseñanza y que esos derechos de los alumnos no provienen ni de la LONLOE, ni de la LONCE, ni de la Ley de Educación de Cataluña, provienen directamente de la Constitución. Por tanto, creo que esa sentencia hizo dos cosas muy importantes. Primero, declarar ilegales por primera vez dos proyectos lingüísticos y segundo, dejar muy claro que los derechos de los ciudadanos catalanes vienen de la Constitución. Y que, por tanto, todo este argumentario que hizo el independentismo cuando se aprobó la LONLOE, que dijo que con ello blindaba la inversión, es totalmente falso. ¿Creéis que el castellano en Cataluña, decíamos antes, si peligraba o no? ¿Creéis que hay niños catalanes en la Cataluña profunda que empiezan a tener problemas para comunicarse en castellano? Porque, digo, el argumento del independentismo acostumbra ser, para defender la inversión lingüística, que el castellano ya está en la calle y que por eso hay que implementar el catalán al máximo posible en las instituciones catalanas. ¿Creéis que empieza a haber problemas con el castellano en las calles? ¿Crees que hay niños catalanes que empiezan a tener dificultades para comunicarse en castellano? Bueno, yo creo que aquí hay diferentes planos. Primero de todo, lo que está en peligro y lo que se está vulnerando desde hace más de 30 años son los derechos lingüísticos de los catalanes. Eso es en primer lugar. El castellano no está en peligro. El castellano está en peligro a nivel coloquial, pero sí que está en peligro a un nivel culto. Porque tú no puedes aprender una lengua en un nivel estándar o culto si no dedicas horas a su aplicación en contenidos. Es decir, tú no puedes aprender inglés dos horas a la semana en el colegio. Tú para aprender inglés no solamente estudias inglés, estudias en inglés. Y eso es lo que nos estamos haciendo en Cataluña, estudiar en castellano. Por tanto, no tenemos alumnos que tengan un nivel estándar o culto comparable con otros alumnos del resto de España. Y sí que es evidente que esto perjudica a los alumnos porque, por ejemplo, hay un estudio que hicieron los profesores Jorge Calero y Álvaro Ochoa y de la Universidad de Barcelona que demostraron que las pruebas PISA ya dejan ver que los alumnos castellano-atlantes tienen un fracaso escolar superior a los alumnos catalano-atlantes. ¿Por qué? Porque no estudian en su lengua materna. Por tanto, asumir contenidos de cualquier tipo en una lengua que no es su lengua materna tiene una dificultad que la tienen aquellos que están estudiando en una lengua que no es su lengua materna. En este caso, los castellano-atlantes. Por tanto, hablamos de que no estudiar en castellano vulnera tus derechos, va en contra, por tanto, de nuestro marco constitucional, pero además hace que el fracaso escolar entre los castellano-atlantes sea mayor. Y luego, además, esa idea que asumen los niños desde pequeños de que el catalán es la única lengua de cultura, que el castellano es la lengua que harás en casa, en el patio, en la que aparece la televisión, pero no es la lengua de cultura en Cataluña, pues esta idea se transmite excluyendo al español como lengua en la enseñanza. Otro de los argumentos del inventismo es que los alumnos catalanes en la selectividad, en la asignatura de castellano, no sacan una nota inferior a la media de los alumnos españoles. Bueno, para juzgar que el nivel de los alumnos catalanes sea igual que el resto de España, tendríamos que tener una prueba única. Para juzgar que los alumnos de Andalucía son buenos en matemáticas y cuáles son mejores que los catalanes, pues los alumnos de Andalucía deberían de hacer una prueba de matemáticas igual que los alumnos catalanes. Esto no ocurre, porque no hay una prueba única ni de selectividad ni de otro tipo en España, cosa que siempre, digamos, ha insistido en ello los partidos nacionalistas. Por tanto, la selectividad no demuestra en ningún caso que los alumnos catalanes tengan un nivel mejor de castellano, porque esa prueba no es igual al resto. Y hay estudios que demuestran que esa prueba, además, es mucho más fácil si la comparas con las de otras comunidades autónomas. Pues ahora nos ha dado, presidenta de la Asamblea de Prueba Escuela de Bilingüe. Gracias por estar esta noche. Gracias a vosotros. Queda muy bien. Buenas noches. A ti. Quiero que vean los mejores momentos de la sesión de investidura en la que Pedro Algonés no salió investido y, por tanto, ahora se corre el reloj electoral para que vuelva a haber un candidato y pueda salir elegido. Laura Borràs ya ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios o bien estaremos abocados a una nueva repetición electoral. Enseguida hablaremos de todo ello en tiempo de tertulia. Antes, vean los mejores momentos del Pleno. Los problemas de su propia división no se resuelven con más división. Cuando un proyecto se muestra inviable y divisivo, la solución no es insistir obsesivamente en repetirlo, sino tener la honestidad y la valentía de corregir el rumbo y de buscar otras mayorías y proyectos más viables y inclusivos. Otros proyectos que son socialmente reclamados, políticamente plausibles y aritméticamente posibles. Cal un acord que garanteixi la recuperació econòmica i que apliqui el mandat del 52%. No ens interpel·la l'acord bilateral, el respectem i és legítim, però no ens interpel·la l'acord bilateral que han arribat a la CUP i Esquerra. Entenem que cal una força parlamentària de 74 diputats i diputades i nosaltres en aquest treball, en metodologia de treball conjunt, hi sumarem, arribarem a acords i crec que també tenim punts de trobada amb les forces independentistes, però aquest acord bilateral nosaltres no ens podem sentir, no ho podem defensar i crec que és legítim. Tercer punt per arribar, perquè justifica aquesta extensió, pactar un acord estratègic a Europa. Per això cal seguir treballant, perquè en els pròxims dies i setmanes el més aviat possible sigui tinguem aquest acord de legislatura de recuperació econòmica, social i sanitària del país per avançar cap a la independència. El full de ruta independentista no es pot quedar tancat als despatxos o aïllat de les necessitats socials de la majoria. La CUP un nou cicle per guanyar, com ha fet sempre, tenim la mà estesa per avançar cap a la independència i l'exercici efectiu del dret a l'autodeterminació. I ho hem de fer de forma conjunta. Però ja n'hi ha prou d'utilitzar la unitat com a arma llencívola. La unitat no és una proclama, ni se la pot adjudicar cap partit. Es que lo acaba de decir a tumba abierta y se ha quedado tan ancho. Usted tiene todo el derecho del mundo a intentar y a ensayar un gobierno con Esquerra y con los comunes. Lo que no tenía derecho era mentir sistemáticamente en campaña de... El resultat de la votació han estat 42 sí, 61 nos i 32 abstencions. Atès que el candidat no ha obtingut la majoria de vots requerida d'acord amb l'article 4.5 de la llei de la presidència i del govern, s'iniciarà una nova ronda de consultes amb els representants dels grups parlamentaris per tal de tramitar una nova proposta de candidat a la presidència de la Generalitat. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies. Venga, vamos ya con la tertúlia. Hoy a mi izquierda me acompaña en David Pérez, diputat del PSC. Hola, David, bona nit. Bona nit. Com estem? Ignacia de Pano, empresaria. Hola, Ignacia, ¿qué tal? Buenas noches. Y a mi derecha, Iñaki Akuría. Hola, Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Hablaremos de Pérez Aragonés, de la sesión de investidura, de Cisuns para Cataluña y Esquerra, ¿se van a poner de acuerdo o no? Pero antes, nos voy a pedir una primera opinión sobre esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha tumbado la inversión lingüística o que ha dicho que se tiene que incluir el castellano como lengua vehicular en dos escuelas catalanas. David Pérez, ¿crees que esta sentencia es un punto de inflexión? O incluso, te pregunto, ¿crees que es justo que se deba incluir el castellano como lengua vehicular en la escuela pública catalana? Sí, debería ser un punto de inflexión con esta sentencia y yo creo que tienen que tomar buena nota las autoridades educativas de nuestro país. Con respecto a esta sentencia, me gusta destacar que dice que la ley CELA no evita que precisamente el castellano pueda ser también una lengua vehicular en nuestro país. Y lo que pide es que un 25% de las horas lectivas de nuestro sistema educativo se den en castellano. Yo creo que es una buena noticia, una noticia que parece lógica, que parece evidente y que sí se me permite. Yo creo que es lo que piensa la mayoría de la ciudadanía de Cataluña. Si esto es incompatible o no es incompatible con la ley de inmersión lingüística, sinceramente no lo sé. Yo ahí no me meto. Lo que sí que es evidente es que a partir de ahora las autoridades educativas tienen que tirar este proyecto adelante como escuchábamos hace un momentito. Y es verdad que la sentencia dice que el castellano se incluya como lengua vehicular emana directamente de la Constitución independientemente de cualquier ley. Pero Ignacio de Pano, ¿estás de acuerdo con la sentencia y crees sobre todo que la Generalitat va a acatarlo? Es verdad que nos decía Ana Lozada que no depende tanto de la Generalitat como de los centros, como de los directores de los centros educativos. ¿Crees que, en fin, que es un punto de inflexión esta sentencia? ¿Crees que es el principio del fin de la inmersión lingüística en Cataluña? Pues no, no lo creo. Eres pesimista. Soy realista y la experiencia hasta el momento me dice que una cosa son las sentencias y otra cosa es la implementación de las sentencias. Y, de hecho, el 25% me parece bien según y cómo porque uno de los derechos fundamentales de la persona es ser escolarizado en la lengua materna. Las clases más altas, más pudientes o con más medios se ven mucho menos perjudicadas por la escolarización en otra lengua, ya sea el inglés, el alemán o el propio catalán. Pero hay una serie, una parte de la población que se ve muy perjudicada por el hecho de ser escolarizada en una lengua que no es la propia de su casa. Y creo que es un derecho fundamental y que estemos discutiendo básicos y previos en este momento. O sea, me parece bastante de aurora boreal. Dicho lo cual, muy bienvenida la sentencia. Me parece muy bien. Este 25% vamos a por él, vamos a asegurarlo por lo menos. Un 25% de las asignaturas no es mucho. Ojalá se haga, pero voy a... voy a suspender mi juicio hasta que de verdad lo vea. De hecho, nos decía Ana que es como mínimo, un 25%. Tú, Iñaki y Acuría, crees que la... La Secretaría ya ha dicho que solo va a responder a la ley catalana de inmersión lingüística, pero es verdad que esta decisión le corresponde a los directores de los centros educativos. Por tanto, ¿crees que estas dos escuelas en concreto van a acatar esta sentencia y se va a incluir el castellano como lengua vehicular? Si el Departamento de Educación de la Generalitat, como hemos visto en su reacción, llama a desacatar, pues no sé si la acatarán. Deberían y si no debería haber consecuencias. Lo que pasa es que ha habido múltiples sentencias en los últimos años reclamando lo que es lógico y natural en cualquier país, que una lengua de la que hablan como mínimo el 50% de la población y que es vehicular y que es oficial, perdón, tenga la consideración de vehicular y no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque la escuela catalana, no nos engañemos, se está utilizando como elemento de adoctrinamiento político y ese es el problema. La sobre reacción que hemos visto también en el Parlamento a esta sentencia que hizo una cosa lógica y yo creo que hasta se queda corta el 25%, pero lógica, es porque es un tema político, no es un tema educativo ni pedagógico y el problema es ese. Llevan el debate pedagógico al ideológico. Es decir, que el uso del catalano, el poner encima el catalán del castellano va más allá de un tema lingüístico y es un tema político. Totalmente, ellos politizan una cuestión que debe ser un debate pedagógico y que igual en algunas escuelas y centros educativos según la necesidad de los alumnos pues se debería a lo mejor hacer más clases en catalán o a lo mejor más en castellano o inglés, lo lógico, en un debate pedagógico en una sociedad que es muy diversa y plural, pero siempre el nacionalismo catalán lo ha convertido en un debate político, un debate ideológico que además no acepta y ha desacatado leyes tras leyes sin que haya pasado nada. Yo no he visto ningún conseller de educación que haya sido inhabilitado o que haya acabado delante de un juez por desacatar la ley. Alex Cortés, ¿crees que hay adoctrinamiento en las aulas catalanas? Pues sí, lo creo y además no es una cosa que me lo hayan contado sino que es una cosa que lo he vivido, lo he vivido yo, hace tanto que yo salí del colegio. Yo creo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia pues va en la línea de lo que llevamos diciendo muchas personas durante mucho tiempo que no se estaba cumpliendo justamente que el castellano como lengua avicular se impartiera en las aulas y es una pena porque al final el castellano es nuestra lengua, es la lengua de nuestro país, de España y al final es la lengua que nos une a todos y eso no está reñido con el catalán ni mucho menos y yo creo que al final las lenguas son una riqueza y que no tienen que ser ninguna dificultad pero lo que pasa es que como estaba comentando Iñaki algunos están utilizando las aulas están utilizando la educación de forma mezquina para adoctrinar a todas las personas y a todos los jóvenes y para imponer su visión política y eso es justamente lo que no se tiene que realizar es que la escuela tiene que ser un sitio donde sea imparcial y donde al final no haya ningún tipo de doctrina política. ¿Os puedes contar alguna experiencia que hayas vivido como alumno de un colegio que traen en el que hayas tenido sensación de que ha habido a doctrinamiento? Sí, pues por ejemplo yo tenía desde la ESO y en bachirato unas doce asignaturas y de las doce asignaturas una se hacía en castellano el resto en catalán pues bueno ahí ya dejas ya de por ver que los estándares que se piden por la ley de educación pues primero no se cumplía y luego pues comentarios de ciertos profesores sobre la historia de España totalmente manipulada y que bueno pues luego yo he sido una de esas personas que en clase levantaba la voz y decía pues que era una vergüenza que personas y especialmente profesores muchos de ellos pues con carreras licenciados en filología o en historia mintieran a jóvenes eso es una vergüenza y no se puede tolerar. Hay un adoctrinamiento muy sutil que es convertir al castellano en una lengua por ejemplo de la gimnasia o la del patio y dice no ya se enseñará en el patio como si la lengua catalana es la lengua de la excelencia la que te va a permitir llegar a grandes a conseguir tus metas profesionales y el castellano es como un poco bueno la particular en el patio en la gimnasia la que se habla en el bar y eso con este modelo un modelo que dices bueno o sea el 25 pero claro también es cómo se utiliza ese 25% si tú lo utilizas para la gimnasia y plástica que algunos colegios lo han hecho al final es no respetar las lenguas es teñirlas de política cuando en realidad son medios de comunicación y las dos muy bellas y muy nuestras y están teñidas de política sobre todo el catalán pues verdad que el argumento del independentismo David Pérez es que el castellano ya está en la calle y que por tanto para conservar el catalán una lengua minoritaria con respecto al castellano hay que protegerla mediante digamos darle un uso prioritario con respecto al castellano ¿estás de acuerdo con ese argumento? Seguramente seguramente es así es decir donde yo vivo en mis hijos pues me pasaba algo parecido a lo que comentaba el compañero el nivel de la utilización de castellano en la clase era mínimo y se hacían muchas más asignaturas en catalán y seguramente eso era necesario como en otras zonas es todo lo contrario en otras zonas pues por ejemplo en el Valles o en lo que se denomina Cataluña Profunda pues debería haber a lo mejor menos horas de catalán y más horas en castellano yo creo que en este tema lo que deberíamos hacer todos es procurar no exagerar tanto el concepto de lengua materna que yo nunca lo he utilizado es decir todo el mundo tiene derecho a educarse en la lengua materna bueno relativamente o que quiere decir esto que una persona que tenga lengua materna en catalán solo se tiene que educar en catalán no tiene que educarse en catalán y en castellano y una persona que tenga lengua materna en castellano pues en catalán y en castellano ¿en qué porcentajes? pues me parece bien que haya este consenso como mínimo del 25% y donde haga falta pues más del 25% ¿existe un sistema pensado para hacer una especie de montaje en la escuela donde se produce adoctrinamiento? yo pienso que no ¿existen casos como los que se han comentado? sí existen y los hemos visto y son flagrantes lo que explicaba el compañero del profesor de historia o de algún caso un profesor que ha hecho sesiones a dibujar todos los niños esteladas esto ha pasado y esto negarlo es absurdo ¿esto está dentro del sistema educativo en Cataluña? no eso no es decir que hay cuestiones de una cierta instrumentalización de la escuela sí ¿pasa de manera generalizada? no existen casos en el resto de España en que también un profesor utiliza su situación de profesor para ir más allá de lo que debiera sí yo creo que en el tema este de Cataluña hay que le hago una pregunta a Iñaki ¿qué pasaría si en un centro decidieran que no se estudia nada en catalán? ¿intervendría el departamento de educación? claro claro que intervendría el departamento de educación ahora no puede decir esto no va conmigo que los centros hagan lo que tienen que hacer no 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 sí que va con ellos y ellos tienen la obligación de por lo tanto tirar adelante este 25% lo han explicado perfectamente los compañeros yo entiendo que digan a ver lo deberían hacer pero mucho me temo que no lo van a hacer pues no puede ser no puede ser y yo felicito ahí está el gobierno de España para que se encargue que se cumpla efectivamente y felicito a entidades como las que han estado aquí hace un rato que procuren y que utilicen todas las vías para que eso se cumpla y para que eso se ejecute y lo que tenemos que hacer fundamentalmente la compañera lo explicaba perfectamente en estos temas procuremos tampoco separar más de lo que toca no 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 es que os ha pasado a Salvador Illa ¿qué le ha pasado a Salvador Illa? esta semana que ha hablado en castellano en el parlamento cinco minutos y lo que se ha dicho de él es verdad pero a ver Salvador lo ha hecho mal por hablar una frase ¿qué le ha pasado a ser castellano? no 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 lo ha hecho bien que hay gente no 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 pero cuando te estoy no no hay gente no los partidos que van a gobernar que gobiernan Cataluña señalan al castellano hablante o a un catalano parlante que habla castellano como una anomalía bueno pues eso es lo mismo que la escuela ya hay una línea una línea argumental que va cuando se señala el castellano como una lengua no propia vale sí con el concepto esto de lengua propia entonces lo que no podemos hacer es porque no queramos o que tengamos una estrategia de no hay que conflicto esconder una realidad no 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 estoy de acuerdo contigo los globos amarillos que había durante el proceso en los institutos oiga esto no es normal porque ahí van alumnos que son independentistas no independentistas entonces esa falta de neutralidad es del sistema bueno o es de los políticos que lo permiten de un gobierno de la Generalitat que lo permite yo no digo que sea el profesor pero hay alguien que es lo que yo pido mira cuando alguien se queja de que Salvador Illa ha hecho dos frases en catalán en su discurso lo encuentro igual de mal que alguien que diga que bueno la expresión esta de los padres tienen derecho a que su hijo se eduque exclusivamente en su lengua materna bueno yo no he dicho excesivamente no 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 lo digo no lo digo por ti pero hay gente que lo dice no lo digo efectivamente tú has dicho como mínimo una parte en lengua materna y los que acabo y los que lo hacen en chino y cuando la lengua materna no han visto en lengua materna que si que yo creo que están muy enfrentados y muy separados, vayamos un poco al discurso central de no conflicto, de procuremos salirnos de esta situación y procuremos que nuestros hijos salgan de un sistema educativo en el que dominan tres lenguas, el catalán, el castellano y una lengua extranjera. Y ya está, y lo podemos conseguir. Y si hay el Departamento de Educación que no está, Iñaki lo ha dicho perfectamente, el Gobierno del Estado, los partidos políticos, las denuncias correspondientes y que se cumpla lo que han decidido los tribunales. Pero si fuera por el dependendismo, gracia de pano, ¿tú crees que el castellano peligraría? Es decir, ¿podría desaparecer en Cataluña? Absolutamente, sí, claro. Bueno, yo no sé si es una exageración, pero yo sé de casos de niños de la Cataluña profunda que tienen algunas dificultades para hablar castellano, y lo hemos visto también en Álvaro de Reyes. Es que yo los conozco. Que no hablan bien, no se expresan bien en castellano. Yo he visto errores graves de Álvaro de Reyes. Yo soy de Lérida. Ignacio, después Alex. Yo soy de Lérida, no de aquí, de Barcelona. Yo soy de Lérida, tengo mucho trato con personas de pueblos de Lérida, que tienen serias dificultades para expresarse en castellano. Sí, estoy completamente. Y esto es un hándicap tremendo para todos esos niños. Y sobre todo lo que vuelvo a repetir, es la carga política de las lenguas. Porque claro, tú ponte que vives en Trump y quieres reivindicar este 25% en castellano, es prácticamente imposible, porque es el vacío social. O sea, es una violencia soterrada, vacío social. A este niño no lo van a invitar, lo van a sacar de los chats. Y esto no me lo invento, porque esto lo he vivido y esto es así. Al final, la política la hacen las personas. Y el independentismo tiene muy claro que el catalán, que es una lengua fantástica, repito, y maravillosa, está cargada de separación, la quieren cargar de separación. Entonces, la solución, porque es verdad que lo que decía David Pérez, que hay gente que tiene dificultades para expresarse en castellano, gente que tiene dificultades para expresarse en catalán también, que hay zonas en las que... Permitirme un matiz rapidísimamente en este tema. Que hayan políticos del Parlamento de Cataluña que no se expresen bien en castellano. Lo saben. Creedme, creedme que es más una pose que un desconocimiento. Creedme, creedme, creedme. ¿Estás de acuerdo, Alex? Creedme, creedme que hay personas que queda muy bonito hacer que hablo mal el castellano porque no sé hablarlo, porque lo hablo mal... Es verdad, pero, a ver, yo creo que el nivel... No es tan peligro el castellano. Ya el nivel de competencia lingüística de los niños que salen del sistema educativo catalán de cualquier zona del territorio de Cataluña es aceptable al mismo nivel de castellano que el de otros niños del resto del Estado. Dicho esto, insisto, que hay personas que tienen... Es que hablan como si no supieran hablar castellano. Dicen, sí, pero es más una pose que otro tema. Dicho esto... Hacen la pose, pero luego cuando hablan de verdad castellano, tampoco saben. Tampoco saben. Porque no les ha interesado nunca. O sea, se creen que saben y no saben. Es cierto. Y no saben. No les ha interesado nunca y no lo tienen. Y los niños de tren te van a invitar que vengas y los escuches. No, no, estoy de acuerdo. No saben hablar bien. Estoy de acuerdo. Traducen. No saben. No tienen soltura de lengua materna. Bueno, claro, hablan castellano como un extranjero. Pero, Alex Orders, ¿la solución entonces cuál es? ¿Una ley que proteja ambas lenguas? La cuestión es la siguiente, ¿no? Yo creo que hay que hacer también el análisis de fondo, ¿no? Que son tres cuestiones sobre este conflicto. Primero, históricamente, ¿qué ha pasado con este asunto, no? Que se vendía y muchas personas que creían en todo este asunto decían que la lengua catalana estaba minorizada y que había un problema con ese asunto, ¿no? Y por eso se le tenía que dar un enfoque más importante al catalán que al castellano. Y por eso se creó el tema de la ley de la inversión lingüística. Ahora bien, yo creo que actualmente, y lo siento si alguien discrepa, pero es que es así, o sea, hay en parte en sitios de Cataluña donde la lengua minorizada no es el catalán. La lengua minorizada es el castellano. Me refiero, si tú te vas, por ejemplo, a Vic, todo el mundo se habla del catalán. O sea, eso está clarísimo. Ahora, yo tengo serias dudas de gente, especialmente gente joven, que justamente por el tema de las aulas, que han dado una asignatura en castellano y que tienen muy poca base con el castellano, que sepan hablar castellano. Entonces, es que me parece increíble que en nuestro propio país haya gente que no sepa hablar el idioma oficial de nuestro país, que es el castellano. Y esto es un escándalo. Verdaderamente es así. Y luego otra cosa también hay que decir. Es que el problema que hay aquí es que el catalán, que es una lengua de todos, de todos los catalanes, se está utilizando como herramienta política y se está utilizando como instrumento para el servicio de los independentistas. Y eso es justamente lo que no podemos permitir. Que el catalán, sé que algunos se adueñen del catalán, cuando, escúchame, yo al final hablo también catalán y me siento igual de catalán que cualquier otra persona. Muy bien, pues dependerá efectivamente la ley de la inversión lingüística de los responsables de esta ley. Parece que van a seguir gobernando, aunque de momento están teniendo dificultades para llegar a un acuerdo. De hecho, Pérez Aronés no ha salido investido, ni por mayoría absoluta, ni por mayoría simple. Laura Borrás va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para buscar otro candidato. Y si no, pues ahora os lo preguntaré, pero podemos estar abocados a una repetición electoral. En cualquier caso, parece que lo que separa a Esquerra Republicana de Junts per Catalunya es el uso que se le tiene que dar al Consello de la República de Puigdemont. Puigdemont quiere que se convierta en un ente institucionalizado y Esquerra Republicana, vais a escuchar a Pérez Aronés, no está del todo de acuerdo en gobernar con tutelas que provengan desde Bélgica. Puigdemont, o vicepresident Junqueras, del president Torra i fins avui. Aquesta pluralitat és la nostra força. I per fer-la més gran, per seguir sumant nous elements d'aquesta pluralitat en una majoria imbatible a favor de l'autodeterminació i l'amnistia, aquesta coordinació ens ha de permetre multiplicar la nostra força. I això només serà possible si reconeix tots els espais, tant a dins de Catalunya com a l'exili. Però també s'hi posa en valor el lideratge de les institucions de Catalunya. Aquest Parlament, aquest Govern i el seu president, que tenen una responsabilitat indelegable i insubstituïble. També si en la seva acció demostra que clarament l'avenç dels drets socials i dels drets civils, l'enfortiment de l'estat del benestar i de la lluita contra les desigualtats van de la mà de la lluita per la independència. Aconseguir-ho requereix flexibilitat, generositat i voluntat. Sense substitucions ni tuteles. Vull ser clar i unes també en aquest sentit. Sense substitucions ni tuteles. Sense substitucions ni tuteles. Un mensatge clar. Para Junts per Catalunya, se creix que Junts i Esquerra se van a poner d'acord i van a seguir governant? No sé lo que pasará, porque aquí cada día pasa una cosa distinta. Aquí la reflexión que podemos hacer va mucho más allá. Aquí llevamos casi una década de una inestabilidad política con unos políticos que se han dedicado primero y esencialmente a dividir a la sociedad. Y una vez que han conseguido dividir a la sociedad, lo que están haciendo ahora es dividirse entre ellos mismos. Y es, vamos, un ejemplo claro de la decadencia política y moral que hay en estos momentos, entre parte de los políticos en Cataluña. Bueno, pues yo creo que aquí lo que hay que empezar a... Hay que empezar a analizar sobre todo y a tener en cuenta el cambio de perspectiva. Yo creo que el problema que tienen aquí los independentistas y muchos políticos es que están centrados en el yo, 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 yo. Es decir, primero, y lo esencial, los intereses personales y políticos. No miran hacia el ciudadano, no miran hacia verdaderamente los problemas que tienen los ciudadanos. Y esto es un gran problema. Y eso es lo que nos está pasando en Cataluña. Y el ejemplo contradictorio y el ejemplo claro de cómo se tienen que hacer las cosas, por ejemplo, es en Madrid. Como por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso ha mirado por los ciudadanos, se ha buscado una estabilidad política y ha buscado justamente el intentar llegar a todos y que todas las personas se sientan representadas y se sientan contentas con el gobierno. Iñaki Acuría, si tuvieras que apostar por un acuerdo de Andrés Junts para Cataluña Esquerra o repetición electoral, como periodista con buenas fuentes que eres, ¿por qué apostarías? Y me invita a que habrá acuerdo para mantener, para no poner en riesgo lo que son los fondos del dinero de la Generalitat y el control del poder. Lo que más que veo difícil a Esquerra aceptando esta tutela de Bruselas, que básicamente es que mande Puigdemont desde la distancia o que tenga un papel protagonista. Puigdemont es consciente de que si con un presidente de Esquerra Republicana y él siendo en Guatarú sin ser eurodiputado, pues pierde todo el protagonismo y eso tampoco lo va a aceptar. Pues yo no descartaría las elecciones. Otra opción, y aquí David nos puede aclarar, es si hay posibilidades por un tripartito de izquierda, Esquerra Republicana, Comunes, la CUP, con el PSC votando desde fuera o otras fórmulas, ¿no? Y ya ha dicho que va a intentar que esa sería una opción que viendo Esquerra Republicana a la amenaza de las elecciones, a última hora intente una jugada que a mí un poco el tablero. David Pérez, diputado del PSC, ¿es posible ese tripartito de izquierdas, Esquerra, PSC y los comunes? Tal y como lo está planteando en este momento, Esquerra es imposible, es decir, que nosotros que somos el partido que ha ganado las elecciones nos abstengamos para que el segundo gobierne, eso es imposible, no lo vamos a hacer. Hay mucha parte del periodismo y olvidaros, eso no va a pasar. ¿Se evitaría que si unos parcatuñas estuvieran en el gobierno, que es verdad que es el partido más radical y más contrario del PSC? Lo que dice Salvador Illa es, yo he ganado las elecciones, yo me quiero presentar y si alguien se ha de abstener para que pueda gobernar esa Esquerra Republicana, si Esquerra Republicana quiere realmente un gobierno de izquierdas, pues que me permita a mí gobernar con comunes que yo he ganado las elecciones. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Entonces gobernarías con Esquerra? ¿Cómo? ¿Gobernarías con Esquerra? No, no, eso quiere decir lo que nos pide Esquerra a nosotros, que nos abstengamos para que gobiernes ellos, pues Salvador Illa dice, oiga, es que he ganado yo, que el primero he quedado yo, que el segundo ha quedado Esquerra, que se abstenga Esquerra y yo gobernaré y eso sí que crea una mayoría para poder tirar adelante la investidura. ¿Eso va a pasar? Posibilidades de que pase eso yo las veo remotas porque Esquerra Republicana no va a aceptar. Esquerra Republicana quiere un gobierno de lo que ha planteado con la CUP y con Juspelcat. ¿Que lo tiene fácil? No, no lo tiene nada fácil. Dicho esto y voy acabando. Ellos dicen que han conseguido el 52%. Con ese 52% que vayamos a una repetición electoral, es muy comercial acompañar antes de Aurora Boreal. Es muy grave. En cualquier caso, David Pérez, ¿sólo pactarías con Esquerra Republicana si Esquerra se compromete a renunciar a objetivos independentistas? Nosotros le pedimos a Esquerra lo mismo que nos piden ellos. Oye, absteneros vosotros que yo he ganado y permitidme a mí hacer un gobierno. ¿Un gobierno con quién lo haríais? Por ejemplo, con Comunes y Esquerra se abstienen y ya está. Pero, por ejemplo, lo que hemos dicho permanente en campaña y sigue Salvadorilla diciéndolo cada vez que sale el Parlamento de Cataluña. Y la pasemos página ya de una vez de todo esto. Olvidémonos de la DUI, olvidémonos de los referéndums. Este país en ese momento tiene que afrontar tres crisis, que es una crisis económica, una crisis, una epidemia sanitaria muy importante y unas consecuencias sociales de todo esto y Salvador está en ese proyecto. Y lo que yo creo que hay que decir, ellos hicieron todo este proyecto del Instituto de Nueva Historia creando una nueva historia paralela, ahora están creando el Instituto de Nueva Matemática, que es la mitad de la mitad es el 52%. No es verdad. Y bueno, digámoslo al revés. ¿Qué tienen el 52%? Pues que declaren la DUI ya de una vez y que no nos mareen. O sea, yo ya estoy en esto, que no nos mareen, que declaren la DUI como dijo ellos. Yo, si tengo el 52%, lo dijo en campaña electoral, en el último debate, si tengan usted el 52%, declararemos la DUI. Salvador ya le dijo, no te lo crees ni tú. Oye, lo tienen, que la declaren y acabamos ya. Y gracias, puede pasar que el inventismo vuelva a declarar la independencia, vuelva a ver la DUI en esta legislatura. Es convencida que lo va a hacer porque es su razón de ser y es su objetivo. Absolutamente convencida. No ahora, será el año que viene, esto es un bucle. A pesar de las consecuencias que ha tenido... Porque hay un punto de demencia, que es lo que el pueblo llano ve claramente y más en este momento uno de abril, que yo a partir de ahora solo veo la renta. Solo veo la renta. Entonces, a partir de ahora, mira, te voy a contar, cuando yo estudiaba la carrera hace 200 años y empezaban a salir las hojas en los árboles, mi padre me decía, un árbol que estaba al lado de mi casa, decía, mira, mira el árbol. Salían las primeras yemas y decía, se acaba de salir, tienes que ponerte a estudiar. Bueno, pues eso es lo que nos pasa a todos con la renta y a todos con la vida diaria de un trabajador normal. Es que esto es infame. O sea, si no fueran todos tan ridículos, sería sexpiriano. O sea, primero de todo, a de la mitad pasan. O sea, a de la mitad no existimos. Pero de la otra mitad sí entiende la polla. Y de la otra mitad se odian entre ellos, muchísimo, pero se necesitan. Porque claro, aparte, las personas tenemos conflictos personales. Y todo aquello de Puigdemont y Junqueras, esos son odios sarracenos. Entonces, están ahí peleándose por una especie de ensueño y la vida real de la gente normal y todo parado, no gestionan, todo para que Puigdemont tenga una estructura de gobierno en Waterloo. Esto es infame. Esto es de risa. Un bloqueo. Un bloqueo. ¿No? Sí. Creo. Sobre todo, me parece surrealista que verdaderamente ahora estemos hablando de unas nuevas elecciones en el momento histórico y en el momento político y en el momento económico y social en el que estamos, con una pandemia terrorífica. He oído que va a ser el 18 de julio por fechas. Es el día que toca. Es que es surrealista, me parece surrealista. Con una cantidad de infectados por el tema del COVID, con muchísimos fallecidos, aquí yo creo que la gente se ensata es que no está por nuevas elecciones. La gente se ensata está, primero, por no contagiarse, por salvar la sanidad, por estar bien y, segundo, por la economía. Entonces, es que esta es otra. Luego es que tenemos un gobierno que es incapaz. La gente se ensata yo te lo pondría en duda. En duda. Porque luego, cuando llega la votación, hemos visto que no ha perdido ni un solo diputado. O sea, también nos hemos de plantear porque después de una mala gestión del gobierno de la Generalitat evidente de la pandemia, con los problemas en las residencias que tuvimos. Pero porque se tapa todo. Económicamente. Pero entonces, esto les da una fuerza para volver a ir a las elecciones. Luego, el bloqueo. Pero si llevamos dos años de bloqueo, si un gobierno con Torra mal ha venido, que no gobernaba, que tenía problemas internos graves, continuamos ahí. Y luego, hemos visto la diputada de Josipar Caraballo diciendo que no pasa nada, que las elecciones hasta julio, lo que sea, que aquí... Entonces, lo que pasa es que no reciben castigo electoral, por lo tanto, se sienten inmunes a ese espectáculo, a ese bloqueo y a esa mala gestión. Pero en los últimos meses de legislatura se han evidenciado unas relaciones entre Esquerra y Junts completamente rotas. O sea, tú y aquí les ves con posibilidades de volver a ponerse de acuerdo... Es que luego hay otra cosa. Dices, bueno, es que no va a haber elecciones y se va a repetir el pacto, pero es que es un pacto que nace completamente muerto. O sea, porque es para continuar el desgobierno de esta legislatura. Entonces, con mucho, que puede durar un año y medio, dos, otra vez. O todas las cosas... Mientras la guerra interna nos talle y luego, con elementos judiciales, un calendario judicial que va a tensionar esa coalición con lo que puede pasar con Puigdemont si se estradita o no. El escenario no es de estabilidad. Haya gobierno, haya gobierno mientras gobiernan inventismo. Otra de las cosas que le ha sentado mal a Junts per Catalunya, David, parece que Esquerra ya ha llegado a un acuerdo antes con la CUP. Parece que esa es una de las desavenencias entre Junts y Esquerra. Yo creo que Junts lleva razón. Si tú quieres hacer un acuerdo a tres, intenta hacer un acuerdo a tres, no hace un acuerdo a dos y ponerle la presión al otro porque el otro ha dicho oye, pues mira, lo dijeron con unas palabras muy sabes, pero decir ese acuerdo a nosotros no nos sirve. Y hay elementos de ese acuerdo que a nosotros... Lo dijo en el debate de investidura, la representante de Jus, no es que lo dijera en un tuit, no, lo dijo en el debate de investidura, hay cosas de ese acuerdo que a nosotros no nos sirve. y le vino a decir ese acuerdo no sirve. Tienen razón. Esquerra, yo creo que toda esta negociación la ha llevado fatal. El presidente de Aragonés, cuidado que llevarse dos revolcones como los que se va a llevar es muy duro. Eso no había pasado nunca en la historia de Cataluña. Dos veces que le han dicho que no. Es decir, que ahora la presidenta también se viene en una situación extraña. Es decir, propone a otro candidato, vuelve a proponer a este candidato, yo no sé si finalmente se propondrá a Salvadorilla, pero insisto, el acuerdo con la CUP ha sido un desastre de gestión, de idea y de cómo lo han llevado. Y después, sin entrar en el contenido, que si queréis entramos en el contenido, que ya es, dices, hombre, lo que este país no necesita es el que es inseguridad. Inseguridad con los Mossos, inseguridad en la economía, inseguridad con las empresas. Es decir, no puede ser. Y aquí yo creo que Junts está claro de decir, oye, mira, vamos a un acuerdo a tres o nada. Todo esto del Consejo de la República, que está apareciendo como el gran elemento, en mi opinión, nástimo násti, esto no va por ahí. Esto es una cosa que ponen para poner épica en la discusión, para que parezca que hay épica en esta discusión. Yo creo que la discusión va más de cargos y de repartir competencias de la propia Generalitat que cuestiones de épica como el Consejo de la República. Y lo que sí, como muy bien decía el compañero ella curía, el papel de Puigdemont en todo esto. Y yo dudo, uno, que Puigdemont acepte la presidencia de Esquerra. Dos, que la propia Esquerra acepte el tutelaje de Puigdemont. Y sí que estoy viendo que durante todo este tiempo que está pasando, durante estos días, todos los 15 días anteriores, los próximos 15 días y contra más pase la fecha de los dos meses, el candidato de Esquerra se está rustiendo. Se está quedando fatal con la propia Esquerra, con la propia CUP, con Junts y en el conjunto del país. Es que ha fracasado varias veces. La semana que viene vamos a ver cómo el acuerdo con la CUP se rompe. Sí o sí. Y el acuerdo con Esquerra se vuelve cada vez más difícil. La venganza un poco de Puigdemont de la negativa de Esquerra a la investidura en su día telemática. En su día que se lo cargó el Roger Turrén, se cargó todo aquello. Aquí estás a la guarda Puigdemont diciendo ahora no vuestro candidato va a fracasar. Es decir, yo sí que también veo que yo creo que lo lógico sería que se pongan de acuerdo este 52% del Parlamento de Cataluña, pero sí que también veo que cada día que pasa esto se complica cada vez más. Y no veo altura ni capacidad al candidato Esquerra Republicana para remontar. Es decir, que con este panorama que dibuja David Pérez y Ignacia Depano vamos encaminados hacia la repetición electoral. Nuevas elecciones. Cualquier cosa puede ocurrir. Cualquier cosa. Yo nunca creí que viera por dos veces que no Aragonés. A mí me gustaría que se presentara a ella, que pudiera presentar. Sería un cambio muy refrescante ante la alternativa que tenemos. Yo creo que están condenados a entenderse y van a acabar llegando a un acuerdo. Y sería mejor más pronto que más tarde, claro, porque algo tendrán que gestionar aparte de la independencia, con la pandemia como la tenemos y la situación como la tenemos. Antes de terminar... Tendrán que trabajar en algo. Antes de terminar, me gustaría que vierais otra de las cosas llamativas que sucedió en esta sesión de investidura. Y es lo que sucedió cuando hablaba Ignacio Garriga, el candidato de Vox. Vean. Gracias. Gracias, presidenta. Les reconozco que no nos preocupa que muchos de ustedes abandonen la sala cuando algún diputado de Vox suba a la tribuna de oradores. Bueno, los diputados de Esquerra ya se habían marchado del pleno, los de Junts para Cataluña todavía no se habían ido, pero enseñaban unas cartulinas señalando a los diputados de Vox. Iñaki y Acuría, desde el punto de vista democrático, no es muy sano, digamos, que mientras habla un parlamentario el resto abandonen el hemiciclo. No es sano y aparte, los argumentos utilizados por el independentismo es que son ridículos, porque yo, como antes decía, cuando a Illa le señalaban y le criticaban por hablar castellano, pues, oiga, más de ultraderecha, no ultraderecha, de ultranacionalista que eso, me parece poco, cosa que yo no he visto que Vox lo haga. no esté discriminando a nadie en el parlavén porque hable catalano o castellano y luego que no deja de representar a 200.000 catalanes que merecen ser escuchados su opinión y su representante. Pero aquí hay una estrategia clara, yo creo que también de criminalizar a una parte del constitucionalismo, se hizo con Ciudadanos, se la ha hecho a PP, a Papi de César, se le ha dicho que ha sido facha y que incluso a veces en el PSC por asistir a una manifestación o posicionarse en una u otra en diferentes cuestiones se la ha llamado facha. El independentismo lo ha hecho desde, ahora ha dado un paso más haciendo esto, pero que se la haya llamado fascista llevan años llamando fascistas a aquellos que no les bailan el agua. Y Laura Borràs, la presidenta del Parlamento, Alex Cortés, que dice que ella no es que esté de parte de unos diputados y en contra de otros, sino que ella está a favor de la democracia y por tanto en contra de los demás y según ella los demócratas son los suyos. Por tanto, con una presidenta como Laura Borràs nos hace a qué legislatura crees que podemos ir. Pues yo es que creo que una presidenta como Laura Borràs creo que tiene una credibilidad cero, aparte que es una señora que ha sido cómplice de un golpe de Estado institucional y que es una persona que para hablar de calidad democrática y para hablar de democracia creo que no puede hablar mucho. Dicho esto, yo hay una cosa que quiero decir, es decir, yo comparto lo que dice aquí el compañero de que se está criminalizando a Vox y yo creo que es un error porque al final yo podré estar más de acuerdo con Vox, podré estar menos de acuerdo con Vox pero al final lo importante es el respeto institucional y el respeto político. Y aquí hay unas personas que no están respetando a una formación política y a una idea de pensar y eso es sectario a más poder. Y aquí está el problema y aquí está el problema porque aquí el problema es que la anomalía no es que sea Vox, aquí es que el problema y la anomalía es la CUP. Yo quiero recordar que se tiene muy normalizada la CUP como una formación política ya que ha hecho sus espectáculos y tal, pero hay que recordar que los de la CUP son los amigos de los filotarras de Arnaldo Otegi y de personas que no hace tanto mataron nada más y nada menos que 829 personas en España. Entonces, hombre, yo creo que criminalizar a Vox teniendo a gente como se tiene el Parlamento de la CUP pues oye, y mira, yo soy el primero que no comparto ideas ni con la CUP ni con Vox ni con Podemos o con quien fuera pero por un tema de respeto institucional yo me quedaría. Pero esto, David Pérez, es un show de cara a la galería es decir, tú que estás en el Parlamento diariamente en los pasillos del Parlamento hay mala relación entre los diputados. Es verdad que los de Vox son nuevos, es verdad que todavía no se puede saber pero ¿crees que van a haber problemas personales, acusaciones personales y una legislatura muy conflictiva desde un punto de vista parlamentario y durante los plenos? A ver, la legislatura va a ser conflictiva. Yo creo que este tipo de espectáculos benefician a Vox y también pienso que todo esto se va a normalizar. Piensa que en el debate del otro día cada vez que intervino Vox se fueron pero la última vez que intervino ya no se fueron porque claro no vamos a estar sin tener que estar que era un debate ya más corto ya se quedaron allí y todo esto se va a normalizar. Dicho esto, en el Parlamento sí que es verdad que hay que empezar también todo el mundo a saludarse incluso entre los propios compañeros. Lo tenemos que dejar y aquí, Ignacio Pano, un breve titular sobre esto. ¿Qué te parece que los diputados no pueden llegar a esto? No puedo añadir nada ellos han expresado perfectamente lo que yo opino creo que es un problema democrático que a este partido lo ha votado gente y son tan legítimos como los demás. Pues Ignacio Pano gracias por estar en la alternativa con nosotros que va muy bien buenas noches David Pérez diputado del PSC gracias para hasta aquí buenas noches Alex Cortés gracias también a ti muy bien muy buenas noches y Iñaki Acuría gracias como siempre por venir buenas noches y a ustedes que acaben de pasar un feliz domingo que tengan una buena semana y nos vemos el domingo que viene a las 10 en TVCAT hasta luego